Si tú estás viendo este video es porque muy seguramente tienes tratamiento de ortodoncia o lo que es lo mismo brackets o tal vez estés por utilizarlos. Déjenme decirles que el utilizar brackets es una gran responsabilidad tanto como parte del doctor, tanto como parte tuya, ambos deben hacer un gran equipo para obtener grandes y beneficiosos resultados. Entonces el saber cómo cepillarte los dientes es parte fundamental para tener una buena salud bucal pero no es lo mismo el cepillado de una persona que no tiene brackets a una persona que tiene un tratamiento de ortodoncia. Y les comentaba hace un momento que el tener brackets es de gran responsabilidad porque entre tantas cosas el tener una buena higiene bucal es de suma importancia porque cuando tienes tratamiento de ortodoncia el tener una boca sana se vuelve, créanme, que un gran reto. Ojo, con esto no quiero decir que el tener brackets va a ser una justificación para tener unos dientes sucios, encías inflamadas y una boca totalmente en mal estado. No, no hay justificación, con esto me refiero que el tener brackets va a ser más fácil que se te acumule la placa bacteriana, que se te queden acumulados restos de alimento y que seas más susceptible a tener una mala higiene. Pero no todo es malo, el tener ortodoncia sirve de mucho para mejorar la sonrisa, alinear sus dientes y verse y sentirse bien. Ya que también el tener unos dientes chuecos limita demasiado la limpieza o la higiene de la boca y aumenta el acúmulo de placa bacteriana. Entonces, si tú tienes brackets o estás próximo a utilizarlos te voy a dar unos pequeños consejos que te pueden ayudar a tener un tratamiento exitoso. Número uno, debes utilizar un cepillo especial para ortodoncia. Ya, no cualquier cepillo porque recordemos que ya les dije que al momento de tener brackets la higiene bucal se va a volver un poquito más complicada. Es ideal que este cepillo cuente con un cabezal pequeño para que pueda penetrar o entrar en zonas de difícil acceso a y también que tenga cerdas suaves. También deben elegir una pasta ideal para su tratamiento de ortodoncia con principios activos que inhiban la formación de placa bacteriana y también que ayuden al cuidado de sus dientes. Y una ventaja de utilizar una pasta especial para ortodoncia es que suelen tener ingredientes que ayudan a aliviar la inflamación de los tejidos gingivales. Eso del cepillo y la pasta, venden cepillos especiales para ortodoncia. Pueden ir a cualquier farmacia o supermercado y ahí los consiguen. También es súper importante que realicen limpieza interdental o entre el bracket y el diente. Es por eso que deben comprarse cepillos interdentales, les van a ayudar demasiado. Ya que como dato el cepillado convencional o utilizar un cepillo normal va a eliminar aproximadamente el 60% de placa que se haya acumulado en los dientes. Entonces esto quiere decir que a pesar de que usemos un cepillo de dientes convencional y enjuague bucal no nos está garantizando que tengamos una boca limpia o libre de restos de alimento y acúmulo de bacterias. Es por eso que les recomiendo utilizar cepillos interdentales porque es precisamente para eso que sirven para penetrar zonas en donde el cepillo no puede entrar. Y para finalizar es súper importante que utilicen enjuague bucal después de su cepillado. Así que ya terminaste tu cepillado, ya utilizaste tus cepillos interdentales y ahora sí nos vamos a enjuagar la boca. El enjuague ideal o el que yo les recomiendo ante un tratamiento de ortodoncia es que tiene que tener propiedades antimicrobianas y debe ayudar o prevenir ante la inflamación de las encías. Y por supuesto que contenga flúor para el cuidado del esmalte de tus dientes. Bien, ya dijimos que deben comprarse un cepillo especial para el tratamiento de ortodoncia. Ya dijimos qué características debe tener. Deben comprar cepillos interdentales, hilo dental también deben utilizar, enjuague bucal, ya dijimos también cómo deben comprarlo. Ahora sí ya tenemos todo listo, ya tenemos las armas para comenzar con nuestro cepillado. Pero se estarán preguntando, ¿y cómo me cepillo los dientes si es para eso que entré a este video? Bueno, ahora sí vamos a eso. Únicamente quería darles una breve introducción y qué es lo que necesitan para tener un correcto cepillado ante una ortodoncia. Muy bien, vamos a comenzar cepillándonos la parte de arriba de donde va el bracket, de esta forma. Una vez que terminemos, vamos ahora a iniciar con la parte de abajo. De esta forma también lo vamos a hacer. Vamos a ver si se ve bien en la cámara. Una vez que terminemos con la parte de abajo, ahora vamos con la parte del medio de donde va el bracket a cepillar. De esta forma. Yo aquí escogí un cepillo especial para ortodoncia. Ahora lo mismo lo vamos a repetir en toda la parte de abajo. Algo importante que quiero que vean aquí es cómo el cepillo penetra entre el bracket y el diente. Vean, en el momento de cepillar cómo pasa. Una vez que ya terminamos de cepillarnos con el cepillo convencional, ahora sí vamos a utilizar nuestro cepillo interdental. Lo vamos a meter entre el bracket y el diente de esta forma que pueda cepillarnos en zonas en donde el cepillo convencional no pudo entrar. Vean, vean cómo entra el cepillo interdental. Limpiando zonas que no están tan fácil de acceso. Algo importante que quiero que vean es que el cepillo, vean, se dobla. Para que pueda entrar perfectamente en esas zonas donde no se puede limpiar muy bien. Porque recordemos que les comenté hace un momento que aproximadamente se limpia el 60% de alimento en un cepillado convencional. Entonces con el hilo es un súper, súper auxiliar de limpieza para tener unos dientes perfectamente limpios. Ah, algo importante es que también debemos cepillar estas caras donde masticamos en circulares a una sola dirección, de igual manera a este lado. Ahora nos vamos con la parte de arriba, circulares a una sola dirección, de la misma manera aquí y hacia afuera, en esta zona. Posteriormente, una vez que ya terminamos con nuestro cepillado, ahora sí procedemos a hacer enjuague bucal. Ahora sí, espero les haya gustado este video y servido esta información. Algo que se me olvidaba es que durante el cepillado que realicé, lo hice de forma rápida. Ustedes denle el tiempo que se debe para limpiar correctamente sus dientes. porque recuerden que tener una salud bucal es súper esencial. Yo me despido, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!